ah maya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me lo trajo en las toques? ¿y el doctor? ¿Quién lo trajo en las toques en las toques en las personas? ¿Qué pasa si te despejo en las toques en las toques en las toques en las que te despejaras? Ah, si me hagas el agua, me hagas el agua. Ah, ah. ¡Ale, ale, ¿verdad? Sorry, mamaya. Very good. No, mamaya. ¿Estás bien? ¿Estás en la hospital? No, no. No, 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 no. ¿Estás en la barra? ¿Estás en la barra? ¿Estás en la barra? ¡Va, vaja! ¡Va, vaja! ¡Va, vaja! ¡Va, vaja! ¿Va a la barra? ¿Va, vaja! ¡Va, vaja! ¡Va, vaja! ¡Va, vaja! ¿Por qué ya están haciendo la barra? No, no. ¡Va a la barra! ¡Va a la barra! ¡Va, vaja! No, 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 no. ¡Va a la barra! ¡Va a la barra! ¡Va a la barra! ¡Va a la barra! Mamaya. ¿No? ¿Estás en la barra? ¿Casi vajager estás en la barra? El hospital tiene muy buen nombre a la doctora ¿Aona? ¿Eso? Adantharavani ¿Qué es eso? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué haces esto? ¿Para, ¿Para qué haces esto? No, ¿Para qué haces esto? ¿Para qué haces esto? La primera hospital tiene que se descanse y se descanse a la parte del paciente ¿Para qué haces esto? Adiós ¿Qué es tu sois buscados en este hospital? ¿Cuáles hay 10 kilómetros? ¡Oh! ¡Ea 10 kilómetros! ¡Eso! Todos te están muy bien. Así que tú también te van a ir. ¿Has conversado? ¿Pues no te van a ir? Yo te van a ir. Pero cuando llega el bosque, toda vez tú se vabbas en el bosque. Así que eso es mi gran amigo. Tú también te vamos a ir. Santo, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que te llamas? ¿Dókter? 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 Doctor Garu, mi mamá dice que mi mamá tiene un buen día, pero no te llamas. ¿Dókter? Ok. ¿Dók? ¡Dókter. ¿Dók que ponen las니까? Si no mola, mamá�as te escuchar. ¿Dók qué��ocillubjo? ¡Oh my god! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has visto un video de doctor? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mamaya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!